En este vídeo vamos a comentar pruebas en las que se utiliza la táctica de reescritura, como vimos en el vídeo anterior, pero en lugar de aplicarla utilizando hipótesis, aplicarla utilizando igualdades de lema cuya demostración está dentro del sistema. Y además vamos a ver también cómo se pueden hacer las demostraciones encadenando ecuaciones. Vamos a verlo y todo lo vamos a hacer utilizando un ejemplo simple de una identidad aritmética que es que para cualquier tal número a, b y c, si a, b y c son números reales, entonces a, b por c es lo mismo que b por a por c. Evidentemente esto es muy fácil porque lo único que estamos es aplicando las propiedades asociativas y conmutativas de los números reales. Bien, vamos a hacerlo también de forma interactiva. Abrimos la sesión en LEA. Hay que esperar a que el sistema se cargue. Está ocupado. Bueno, ya ha cargado el enunciado y le falta todavía un poco para cargar y está el sistema disponible. Bien, ya lo tenemos disponible. Bueno, vamos a comentar la teoría de este ejercicio. Las primeras cuatro líneas es simplemente el enunciado. Mirad, no lo he dicho pero ha quedado implícito. Las líneas con los comentarios igual que en Haskell empiezan con dos rayas después de un espacio y bueno, y todo lo que está desde ese punto hasta el final pues se considera un comentario. En la línea 6 volvemos, igual que hicimos en el vídeo anterior, a importar la teoría de los números reales. Para no escribir cada vez que A, B y C son variables de números reales, en la línea 8 he declarado que A, B y C son variables de números reales. Ya no lo tengo que repetir. Eso a partir de este momento en la sesión, en esta teoría, eso ya queda establecido. Bueno, pues vamos a ver la primera demostración. Ya habíamos dicho que vamos a ver varias demostraciones. La primera voy a usar reescritura, las tácticas de reescritura. ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos en el vídeo anterior? Hombre, porque tenemos que utilizar lema. ¿Qué lema vamos a utilizar? Bien, el primero es la propiedad conmutativa. Mirad que cuando me he puesto, pues me está diciendo que A por B es igual a B por A, pero como siempre, en LEAN está hecha las demostraciones en el nivel más genérico para poderlo utilizar. El más genérico que es que aunque nosotros lo vamos a utilizar para números reales, aquí es como lo vamos a hacer, nosotros lo vamos a utilizar para números reales, la propiedad conmutativa en realidad vale para cualquier tipo G que sea un semigrupo conmutativo, en particular los números reales lo son y por tanto poseen la propiedad conmutativa. Fijarse que la propiedad tiene, como dije en el vídeo anterior, argumentos implícitos, declaración de tipo, y argumentos explícitos. Los implícitos van entre llaves y los explícitos entre paréntesis, A, B y G. Bien, eso es lo que está diciendo es a quién lo puedo aplicar. Cuando aquí la estoy aplicando, digo, la propiedad conmutativa de la multiplicación aplicado a A y B. ¿Por qué? Porque si no le digo A y B, en principio, ¿a quién se lo puede aplicar? Bueno, pues aquí hay varias multiplicaciones. Se lo podríamos aplicar A por C, a A por B por C, ¿veis? Pero yo lo que quería era aplicarlo en el primero. En el primero le digo A y B y mirad que al aplicarlo, la conclusión era A por B. Cuando lo aplique, ¿qué va a cambiar? Pues este A por B lo va a poner en B por C. Otro comentario. Mirad, yo he escrito A por B por C. Este paréntesis, mirad que en la escritura de Lean no lo pone. ¿Por qué? Porque está implícito. Porque en Lean, igual que en Jaque, las operaciones se asocian de izquierda a derecha. Entonces, como está implícito, pues no es necesario poner este. Pero hay que ver siempre que ahí, que los paréntesis están. Lo que pasa es que elimina todos los innecesarios. Bien, le digo que aplique la conmutativa en este producto y al aplicarla este A por B, observad que ha cambiado a B por A. Bien, si no le hubiese puesto el AB, le digo la... Bueno, pues fijarse que lo que sale es, bueno, la ha aplicado, pero al término entero. La he aplicado a A por B multiplicado por C. Ha aplicado la conmutativa, pero no es en ese lugar donde la quería aplicar. Por eso, cuando se lo quiero aplicar, bueno, pues le especifico los argumentos. Si no, bueno, pues lo coge el primero que encuentra, que es el término entero. Bien, ya lo hemos aplicado. Mirad que ahora estos dos términos son casi iguales, salvo los paréntesis, porque aquí los paréntesis estarían en B por A y aquí los paréntesis están al final, A por C. ¿Quién es la regla que me permite cambiar de orden los paréntesis? Pues la propiedad asociativa. Entonces le digo, aplica la propiedad asociativa, que la veis aquí otra vez, la tiene de la forma más general posible, en los semigrupos, pero bueno, aplicando la propiedad asociativa, hemos concluido la demostración y ya está. Veis que la táctica ha sido reescritura, pero hemos tenido que utilizar dos lemas externos. Cada vez que sea, o la primera vez que se van utilizando lemas, bueno, pues escribo, lo escribo dentro de los comentarios de la prueba y lo que es en el libro, estos lemas, también los voy añadiendo al apéndice. Aquí tenéis en el índice el segundo que era el resumen de los teoremas usados. Lo voy a ir añadiendo, la idea es irlo añadiendo al libro conforme lo estamos usando. Veis, aquí he añadido el de la conmutativa de la multiplicación, la asociativa del vídeo anterior, ya teníamos la transitiva de la igualdad y así los iremos actualizando. Bien, esa ha sido la primera demostración. Pero quiero hoy presentar otro estilo de demostración que es el de encadenamiento de igualdades. Vamos a ver la siguiente prueba. Es esta de aquí. Bueno, aquí está el objetivo, eso es lo que hay que demostrar y lo voy a hacer por encadenamiento de igualdades. ¿Eso qué es lo que se dice? ¿Cómo se escribe en LEA? Pues es como si fuese una táctica, la táctica de calcular, la táctica de calcular lo que va a hacer es una serie, en nuestro caso, una serie de igualdades y al final, cuando termine, ¿qué va a hacer? Pues que la parte izquierda de la primera igualdad coincide con la parte derecha de la última de las igualdades de la cadena. Bueno, pues empezamos. Y en cada paso, pues hay que ir justificando igualdad e igualdad. Primero, yo sé que A por B por C, si aplico la conmutativa, el A por B lo puedo cambiar en B por A. Bueno, aquí está la justificación. Eso por, ¿cómo lo demuestro? Por la reescritura utilizando la propiedad multiplicativa con A y con B. Ya lo tengo demostrado. Mirad que cuando me pongo al final de la línea 39, veis que esa es la primera igualdad. A por B es igual a B por A por C. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es aplicar la asociativa para que el paréntesis que está entre B y A lo pase hacia la derecha y lo ponga entre A y C. Es decir, ¿cómo se escribe eso? Pues primero, estos tres puntos. Estos tres puntos que son la parte derecha de la igualdad anterior. Mirad que cuando me he puesto, aquí el objetivo que me aparece es el que tengo. Es decir, aquí. Veis que esto es lo que tendría que demostrar. ¿Y a qué quiero que sea igual? Ah, pues lo que quiero es que este paréntesis lo pase a la derecha. ¿Y cuál es la justificación? La propiedad asociativa. Reescribir con la propiedad asociativa. Entonces, ya lo tengo y ya he concluido la demostración. Bueno, esta es una cadena muy corta, pero para introducir la idea es suficiente. Bueno, pues ya tenemos dos formas de hacer una demostración de esta propiedad. Con las tácticas o bien como cadena de igualdad. Es ya cuestión de gusto que a uno prefiera una demostración u otra. Igual que hicimos en el vídeo anterior, estas demostraciones son muy largas para algo tan sencillo. ¿Por qué? Porque aplicando simplemente la aritmética lineal, como hicimos antes, bueno, pues tenemos la demostración en una línea. Bueno, ha hecho la demostración. Caja negra. No sabemos qué propiedad ha utilizado. Simplemente ha utilizado las propiedades de la aritmética. También lo podemos hacer todavía con una caja más oscura. Es decir, con el método automático. Simplemente aplica el método automático y a la demostración. Y también la hace. Le sabe buscar. Pero se podrían hacer más. Bueno, entre la aritmética lineal, que eso lo es para la aritmética, y el automático, que es para casi cualquier cosa, si le volvemos a decir que me dé indicaciones, le preguntamos, dime indicaciones para demostrar esto. Bueno, veis que aparece la aritmética lineal, su nueva implementación, el automático, que es el que acabamos de ver, y aparece otra táctica nueva, otra sugerencia nueva, la táctica anillo. Anillo, vamos a usar con esa nuestra quinta demostración, es decir, bueno, utilizando la táctica de anillo. Mira que la táctica de anillo, aquí lo describe, ¿qué es lo que hace? Pues la fórmula, las ecuaciones del anillo, la considera como sistema de reescritura, y con esa normaliza. Normaliza que, bueno, pues, tanto la parte izquierda de la igualdad, como la parte derecha, lo va a escribir en forma normal. Como la forma normal es única, lo único que tiene que hacer es normalizar y comprobar que son iguales. Bueno, pero eso solo es por introducción. Bien, y ya esa es la última táctica, con eso terminamos la demostración. Y la táctica, bueno, pues, se van añadiendo a la lista y ya tenemos otra táctica más en nuestro resumen de tácticas utilizadas. Y con eso terminamos esta segunda demostración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!